Desde el morro me enseñaron a ser bien cabrón Poco a poco fue creciendo este tabalón Mi madre con su respeto y la me gustó Los sueños de mis padres nunca olvido yo El que me ha enseñado a ser verdadero Vivo por tanto marco que se apureo Y desde ese momento mi vida cambió Y ahora ve a mí bien loco y bien tumbado Para hacer desde ese no que yo siempre pienso Pues para obtenerla solo existe el encuentro Muchos golpes de la vida me han tocado Y a partir de año ya no voy a ser yo Mi hermano que vaya al cante siempre contigo Yo lo llevo en la mente y en el corazón Carnal blanco tatuado hasta el cuello Gracias por todo carnal es un abrazo Puro blanco en la sangre llevo yo Orgulloso de estar en la familia que estoy Padre y pica o saludos siempre me verán Diferente madre pero aquí yo soy carnal Los reales yo los cuento por los dedos de mis manos Algunos son solo amigos y otros como hermanos Donde están los que decían que nada lograría Pues empieza desde cero para adelante todos los días Cuando vamos a desviciar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.